¡Suscríbete al canal! A continuación toma un plátano, lo pelas y lo cortas en rodajas. El plátano estimula el trabajo de la glándula prostática, lo que previene el desarrollo de procesos tumorales. Después con un procesador manual o una licuadora deshaces todo el plátano hasta crear una crema homogénea. Si no tienes estos materiales puedes hacerlo con la ayuda de un tenedor. Luego vierte al procesador o licuadora una cucharada de semillas de calabaza, una cucharada de semillas de sésamo y lo procesas con un plátano. Con este potente aparato pulverizador. Si quieres tener uno de estos potentes procesadores te dejo el enlace en la descripción del video para que los puedas conseguir y las semillas también. Ahora vierte las semillas trituradas junto con el plátano molido. Después toma las nueces secas y lo pulverizas de igual manera y lo viertes junto con los demás ingredientes. Mezcla bien los ingredientes y viertes esta mezcla curativa a un envase de vidrio con tapa y guárdalo en la nevera. Deberás consumir una cucharadita dos veces al día, 30 minutos antes de las comidas o una hora después de las comidas y verás como mejora tu vejiga y la próstata. ¡Suscríbete al canal!